Querido corazón, dos gritos, tu mesa en esa edad Espero una vez más solitarios por el mundo Por las calles del mundo Y nunca escuchas cuando digo Que hay algo más allá No sabes mirar que solo va a jugar contigo Querido amigo Y así frenos De que de la primera que me roba un beso Tan ingenuo En muy revoluciones por tener su amor Voy a pagar Voy a dejar tu casa en la luz malvado Y nunca me olvidaron en mi lado Dentro de la torre de un pirata perdido en una plaza Hasta que aprendas tu lección Quiero vivir aquí Y nunca por fin dejar un lado tan estúpido dolor Quiero correr el riesgo De que debo de enamorarme Atentamente De que de la primera que me roba un beso Y así frenos Y así frenos De que de la primera que me roba un beso Tan ingenuo En muy revoluciones por tener su amor Y así frenos De que de la primera que me roba un beso Y así frenos Voy a dejar tu casa en la luz malvado Y nunca me olvidaron en mi lado Dentro de la torre de un pirata perdido en una plaza Hasta que aprendas tu lección Y así frenos Quiero vivir aquí Y nunca por fin dejar un lado tan estúpido dolor Y nunca me olvidaron en mi lado De que debo de enamorarme Atentamente La razón Atentamente La razón Atentamente La razón De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso De que de la primera que me roba un beso